Buenos días a todos y a todas las participantes. Vamos a dar comienzo al seminario sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas en el contexto de conflictos armados. Antes de comenzar este seminario quisiera en primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y fundamentalmente a la Oficina de Derechos Humanos por el apoyo que ha brindado en esta ocasión a Cruz Roja para la organización de este seminario. Una cooperación entre Cruz Roja y la Oficina de Derechos Humanos que se viene desarrollando de una forma continuada desde hace ya bastante tiempo. En esta ocasión vamos a contar también con la presencia, como ya sucedió en la anterior edición de estos seminarios, vamos a contar con la presencia de la directora de la Oficina de Derechos Humanos, Adela Díaz-Bernández, que intervendrá posteriormente una vez que yo termine la presentación general del curso. Pero en cualquier caso quería, Adela, manifestarte mi agradecimiento personal, además del agradecimiento institucional de Cruz Roja. El seminario, como han podido ver ustedes por el programa del seminario que se ha distribuido, el seminario está dedicado fundamentalmente a abordar una cuestión, una problemática que tiene una especial importancia, siempre ha tenido una gran importancia, pero sobre todo tiene una especial importancia en el momento actual como consecuencia de importantísimos cambios de paradigma que se han venido produciendo desde fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. La cuestión de la violencia o la problemática de la violencia sexual contra mujeres y niñas, que luego se ha ido extendiendo progresivamente también a hombres y a niños, es una problemática o es una cuestión que desgraciadamente ha estado presente en la historia de una manera continuada. Sin embargo, esos actos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas no han estado documentadas de una manera clara a lo largo de la historia y han experimentado, como les decía antes, un importante cambio a lo largo del siglo pasado. El primer cambio que se produce fundamentalmente en relación con el tratamiento de la violencia a mujeres y a niñas y sobre todo los ataques sexuales a mujeres y a niñas se va a producir con ocasión de la Primera Guerra Mundial, puesto que en ese momento se produce un cierto incremento del número de mujeres que están incluidas dentro del grupo de mujeres que están incluidas dentro del grupo de los combatientes o asociadas a grupos combatientes y por tanto era necesario ofrecerles algún tipo de protección específica. Esto va a cambiar de una manera muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque a partir de ese momento no solamente se tiene en cuenta la situación en la que se encuentran las combatientes o personal femenino asociado a los grupos combatientes sino que se constata la existencia en la práctica de una serie de comportamientos que van a afectar de manera clara a la población civil. Estoy pensando fundamentalmente y estoy segura de que en la cabeza de muchos de ustedes estará en la práctica de las Kung Fu Women que es una práctica desgraciadamente seguida de una manera continuada por parte de las tropas japonesas y que afectó fundamentalmente a mujeres coreanas, a las esclavas sexuales coreanas pero que posteriormente fue también aplicada o a lo largo de la guerra fue también aplicada a otros grupos de población de otra nacionalidad en territorios que estaban siendo ocupados por las potencias en el Pacífico. Un tercer paso en la evolución lo encontramos en la aproximación a esta problemática lo vamos a encontrar fundamentalmente a finales de los años 90 del siglo pasado con ocasión de la publicidad que adquiere en el ámbito internacional la situación que se estaba viviendo en el contexto de la crisis de los Balcanes la guerra en los territorios de lo que fue la antigua Yugoslavia y luego también en Ruanda en estos momentos ya no solamente nos vamos a encontrar con la violación como acto de guerra o con los abusos sexuales o la esclavitud de mujeres con fines sexuales como un acto de guerra sino que además van a aparecer otra serie de fenómenos que son determinantes en el mundo contemporáneo para abordar esta cuestión fundamentalmente me voy a referir a dos, les voy a mencionar dos que tienen un especial significado y aunque están estrechamente relacionados entre sí son distintos, la limpieza étnica y el fenómeno del embarazo forzado que desgraciadamente se extiende de una manera muy clara en la antigua Yugoslavia pero que luego también se mantuvo en Ruanda y por último todas las crisis bélicas y sociales en los que hay una cierta implicación de violencia que se han producido como consecuencia de la aparición del terrorismo islamista y sobre todo a raíz de la presencia de grupos como Boko Haram en África o como el ISIS en Oriente Medio han generado todavía nuevas formas de violencia sexual con esto quiero llamar su atención sobre un dato que me parece especialmente relevante y es que nos estamos encontrando cuando hablamos de violencia sexual contra mujeres y niñas en el mundo contemporáneo nos estamos enfrentando a una nueva realidad nos estamos enfrentando a un nuevo cambio de un cambio radical de paradigma que exige una respuesta distinta estamos ante nuevas realidades y por tanto necesitamos también adoptar medidas distintas ese cambio de paradigma ha dado lugar fundamentalmente a que en la actualidad cuando abordamos la cuestión de la violencia sexual en el marco de conflictos armados hemos de tener en cuenta tres dimensiones complementarias en primer lugar una dimensión que está estrechamente vinculada con la problemática de la regulación del derecho internacional humanitario y en conexión con el mismo el derecho internacional de los derechos humanos en segundo lugar una regulación penal el primero lo que queremos es proteger directamente a las mujeres impedir que se produzcan determinados comportamientos y impone obligaciones a los estados en segundo lugar aparece una nueva dimensión que es cada vez más importante que es la del derecho internacional penal que ha tenido también un enorme reflejo en el marco de los ordenamientos internos con la modificación de los códigos penales de tal manera que a través de la misma no solamente se va a intentar exigir una responsabilidad internacional del estado sino también una responsabilidad internacional penal al individuo es decir, a los autores directos de los crímenes que podemos calificar o que están directamente relacionados con la violencia sexual pero habría una tercera dimensión que creo que no podemos olvidar en ningún caso y es la aparición de un conjunto de instrumentos de un conjunto de normas pero también de mecanismos de programas de acción que están directamente vinculados con primero la prevención es decir, la puesta en marcha de mecanismos que lo que pretenden es evitar que se produzcan estas situaciones a través de sistemas de monitorización internacional la puesta en marcha de programas de desarrollo y asistencia técnica y en segundo lugar y en ese mismo contexto en este tercer bloque la adopción de una serie de medidas que tienen como finalidad esencial el garantizar que las mujeres y las niñas que han sido objeto de violencia sexual bajo cualquiera de sus formas puedan recibir asistencia de muchos tipos porque como les voy a señalar ahora la aproximación a la problemática de la violencia sexual en el contexto de los conflictos armados ha cambiado radicalmente tres son los elementos que a mi juicio obligan necesariamente a reflexionar sobre cual debe ser la nueva aproximación a la problemática de la violencia sexual con mujeres y niñas en el contexto de conflictos armados que tiene que ser necesariamente una aproximación perdón una aproximación integral y una aproximación diversificada es decir no podemos limitarnos ya al concepto clásico de la utilización del derecho internacional humanitario como un control como un límite a la violencia sexual esos tres parámetros o esos tres elementos que creo que deben de tenerse en cuenta son en primer lugar que pasamos de una aproximación a la protección de las mujeres en el marco de los conflictos armados que estaba originariamente centrada de manera prácticamente exclusiva en la protección al personal militar o al personal asociado y que por tanto se centraba fundamentalmente en el estatuto de prisioneras detenidas y otras formas de protección tratamiento en determinadas circunstancias a la incorporación de la protección de la población civil es decir de las mujeres y de las niñas que forman parte de la población civil como un elemento esencial en la respuesta que la comunidad internacional y que los estados deben dar al derecho a la problemática de la violación o de la violencia sexual en el contexto de los conflictos armados esto además tiene este cambio de paradigma tiene una especial importancia sobre la que quiero llamar su atención muy rápidamente porque luego van a ver todos estos temas en la mesa redonda pero en las distintas mesas redondas pero tiene una dimensión muy importante y es que en el momento actual cuando hablamos de violencia sexual contra mujeres y niñas en el contexto de un conflicto armado no necesariamente estamos hablando de violencia sexual que se comete en el conflicto armado sino también en relación con supuestos de violencia sexual que están relacionados con el conflicto armado y que provocan que ha provocado otra serie de situaciones como son los desplazamientos masivos de población la huida masiva la constitución de campamentos de refugiados en los que el fenómeno de la violencia sexual vinculada con el conflicto armado se sigue desgraciadamente reproduciendo el ejemplo de Siria o el ejemplo de los campos de refugiados en la región de los grandes lagos constituye un ejemplo paradigmático de esta situación el segundo cambio de paradigma que sobre el que quisiera llamar su atención y que debemos de tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la cuestión de la protección de las víctimas de la protección de las mujeres y niñas contra supuestos de violencia sexual es que ha cambiado la mentalidad de la comunidad internacional de la misma manera que ha cambiado la mentalidad de los estados hemos pasado de una primera aproximación en la cual el elemento esencial ha sido sobre todo estoy pensando fundamentalmente primera guerra mundial incluso segunda guerra mundial y la forma en que ello se refleja en los convenios de Ginebra hemos pasado de la protección de la igualdad entre combatientes y la protección al honor y la adopción de medidas de un tratamiento especial debido al sexo de la mujer al género a un enfoque que es más acorde con la nueva realidad en la que nos movemos que es la protección de la dignidad humana como punto de partida en segundo lugar la protección de la libertad sexual y por último la protección de la integridad física de mujeres y niñas y el tercero de los cambios de paradigma que sobre los que quisiera llamar su atención se centran fundamentalmente en los instrumentos que estamos utilizando ya me he referido anteriormente a lo que les voy a repetir ahora y es que hemos pasado de un tratamiento de esta problemática desde la perspectiva del trato debido a detenidas prisioneras personas que se encuentran vinculadas a a a los servicios médicos en el marco de los conflictos armados o de otro tipo a un enfoque más integral en el que uno de los elementos importantes es la represión la represión penal de ese tipo de comportamientos no solamente para garantizar en la sanción a las personas que los cometan sino también como un instrumento para reforzar la imagen o la concepción que tiene la comunidad internacional de que efectivamente este tipo de comportamientos son contrarios a los valores básicos de los valores esenciales de la comunidad internacional y a ello se ha unido una tercera dimensión que es la aproximación preventiva y asistencial sobre todo me gustaría poner énfasis en la prevención asistencial porque es una cuestión a la que el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja viene prestando una especial atención las mujeres que son objeto de violencia sexual en el contexto de un conflicto armado o en relación con un conflicto armado se encuentran en la mayoría de los casos ante una situación de doble victimización o de triple victimización en primer lugar han sufrido un ataque contra su libertad sexual contra su integridad física por supuesto contra su dignidad como ser humano pero además van a sufrir un daño irreparable por lo que se refiere a sus relaciones familiares su pertenencia a la comunidad van a ser frecuentemente estigmatizadas es un instrumento que se ha utilizado la violencia sexual es un instrumento que se ha utilizado sobre todo en comunidades en las cuales la protección de la libertad sexual entendiendo como protección del honor no solo de la mujer sino del grupo tiene una gran importancia y le remito si tienen ustedes interés en ver algunos ejemplos o en leer sobre algunos ejemplos de este tema entren por favor en la página en el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja y vayan a protección de mujeres verán que hay una la Cruz Roja el CICR de la misma manera que lo está haciendo la Federación Internacional y lo están haciendo también las sociedades nacionales que están desarrollando algún tipo de actividad sobre el terreno han llevado a cabo una una tarea muy importante para visibilizar el fenómeno de la violencia sexual y para ofrecer asistencia a las víctimas si entran como les digo en el sitio web verán y van a protección de personas mujeres y hay un estudio que refleja la práctica y que se denomina Voces de Mujeres en el que lo que les acabo de señalar se pone especialmente de manifiesto como pierden la relación de pareja pierden la relación familiar se encuentran de repente solas frente a los hijos se las culpabiliza indirectamente de haber sido objeto de violencia sexual se las estigmatiza porque no han sabido preservar el honor del colectivo y en la mayoría de los casos se ven obligadas a abandonar sus actividades bueno pues frente a esta nueva realidad el movimiento internacional de la cruz roja y lógicamente también la cruz roja española como parte de ese movimiento viene realizando una actividad una actividad perdón de de denuncia de reflexión sobre la situación de los conflictos de la situación en que se encuentran las mujeres y las niñas que son objeto de violencia de violencia sexual bien sea mediante la adopción de resoluciones en marco de las conferencias internacionales de la cruz roja bien sea a través de la puesta en marcha de mecanismos específicos como el ejemplo que les acabo de mencionar en las que el movimiento internacional no solo se limita a proteger los valores sino que se añade un componente asistencial de una importancia vital que es el ofrecer asistencia el ofrecer ayuda a las víctimas de violencia sexual para que puedan superar en la medida en que es superable ese trauma y para que puedan volver a su situación ordinaria bueno con esto yo todos estos temas los vamos a ir viendo a lo largo del seminario del día de hoy verán ustedes que en primer lugar tienen una mesa vamos a tener una mesa redonda sobre la protección en el marco del DIH en segundo lugar vamos a tener una mesa redonda que se va a ocupar fundamentalmente del tema de la represión penal y también en alguna medida de la asistencia a las víctimas de violencia sexual y por último tendremos una mesa en la que se va a abordar la problemática de la incorporación de la violencia sexual en la situación en la elaboración del programa de los distintos programas y de los distintos planes de acción en el programa de mujer paz y seguridad y con esto yo terminaría agradeciendo a las tres coordinadoras de las mesas redondas y a Joaquín López secretario del CDI por el enorme esfuerzo que han realizado en la preparación de este de este seminario y le paso la palabra a Adela Díaz-Bernardes para que haga una presentación también en nombre de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación y cuando ella finalice les daré algunas indicaciones prácticas sobre el desarrollo del seminario Adela cuando quieras Estupendo Muy bien Pues muchísimas gracias Muy buenos días a todos Soy yo en realidad la que tengo que agradecer a Cruz Roja Española tanto la organización de este seminario como la invitación al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación la invitación para estar presente en la inauguración en la inauguración del seminario para nosotros y en particular para la Oficina de Derechos Humanos es como diría yo pues realmente es de una utilidad enorme seminarios iniciativas como esta en particular que tienen como objetivo y me gustaría destacarlo pues se señala así específicamente la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por España en esta materia y también el apoyo a los poderes públicos en el cumplimiento de esos compromisos y en este sentido a mí me gustaría recordar que yo el año pasado yo creo que fue en febrero del año pasado pude participar en una anterior edición de este tipo de seminarios en aquel caso consagrado a la protección de la infancia y bueno pues un tiempo después recibimos en la Oficina de Derechos Humanos las conclusiones y las recomendaciones de ese seminario que les puedo asegurar que estudiamos con gran interés y que nos resultaron de gran utilidad bueno además de este agradecimiento de alguna manera institucional yo quería señalar que para mí siempre es siempre es un 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 placer y una y un motivo de alegría ver aunque sea a través de la pantalla a Concha Escobar con quien tuve la oportunidad de trabajar tuve la oportunidad de trabajar a sus órdenes durante varios años en la asesoría jurídica internacional del ministerio y bueno pues aunque fueron años de muchísimo trabajo guardo muy buen recuerdo de aquellos de aquellos de aquellos tiempos yo me voy a limitar en esta en esta intervención inicial a a simplemente mencionar algunos algunos elementos relacionados con la con la con el tema de este seminario la violencia sexual en situaciones de conflicto armado y en particular la violencia dirigida contra mujeres y niñas aunque como ha señalado Concha el fenómeno de la violencia contra hombres y niños existe también aunque más escondido me voy a como decía a limitar a simplemente esbozar algunas ideas que de alguna manera reflejen el trabajo que nosotros hacemos en la oficina de derechos humanos en relación con este tema en primer lugar bueno pues al hablar de violencia sexual en conflictos armados esa referencia a conflictos armados no remite de manera inmediata al mundo del derecho internacional del derecho internacional humanitario la oficina de derechos humanos no se ocupa específicamente de derecho internacional humanitario aunque inevitablemente cuando se habla de la situación de derechos humanos en lugares pues como Siria o como Yemen resulta muy difícil desvincular la rama del derecho internacional humanitario y la rama del derecho internacional de los derechos humanos pero en todo caso no nos ocupamos específicamente de derecho internacional humanitario y por eso como un primer elemento a mí me gustaría destacar la calificación de la violencia sexual en conflicto como violación del derecho internacional humanitario pero también como violación del derecho internacional de los derechos humanos y aquí pues el papel también es preciso tener en cuenta el papel del derecho internacional de los derechos humanos que complementa y refuerza en situaciones de conflicto armado la protección que confiere el derecho internacional humanitario el segundo elemento y que está obviamente relacionado con ese enfoque de la violencia sexual en conflicto como violación de los derechos humanos es la idea de que la violencia sexual en conflicto no se produce no sé bien cómo explicarlo no se produce en un vacío es decir no se produce en una situación en la que no haya nada antes y no haya nada después es decir evidentemente una situación de conflicto armado es una situación excepcional en la que la normalidad se ve completamente alterada pero y a pesar de todo ello a mí me gustaría también poner encima de la mesa la idea de la violencia sexual en conflicto como parte de un continuo de violencia que está íntimamente ligada con ataques más amplios a la igualdad de género y a los derechos humanos de las mujeres tercer elemento ¿cómo hemos trabajado en la oficina de derechos humanos en relación con la violencia sexual en conflicto? Bueno por un lado y muy íntimamente ligado a este elemento que acabo de señalar está la 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 cuestión fundamental de el el carácter prioritario es decir una de las prioridades temáticas de la política exterior española de derechos humanos es la no discriminación por razón de género y esto incluye la violencia de género como diría yo expresión máxima o expresión extrema de la discriminación la otra vía en la que a través de la cual nosotros hemos trabajado en relación con la violencia sexual en conflicto es la agenda mujer espacio y seguridad que concha ha mencionado y de la que se tratará más adelante con detalle creo yo porque hay una mesa redonda dedicada íntegramente a la agenda mujer espacio y seguridad pero este ha sido un instrumento muy útil para nuestro trabajo porque la agenda mujer espacio y seguridad tiene ese combina ese doble aspecto por un lado agenda de paz y seguridad con un marco normativo creado mediante resoluciones del consejo de seguridad etcétera y por otro lado la agenda mujer espacio y seguridad es también una agenda de derechos humanos en su doble vertiente de lucha contra la violencia sexual en conflicto y de promoción de la participación de la mujer en la prevención de conflictos en la resolución de conflictos y en la construcción posterior al conflicto cuarto elemento que pongo encima de la mesa y simplemente esbozo es también un elemento que ha mencionado concha al resumirnos un poco la historia la evolución del tratamiento del tratamiento y del fenómeno en sí mismo de la violencia sexual en conflicto es el la utilización de la violencia sexual por actores no estatales este es un este es un aspecto que está cada vez más presente ya desde hace unos años en la en la en las discusiones que se desarrollan en el ámbito internacional y este es un elemento que se reflejó de manera muy clara y que en ese momento tenía un carácter en buena medida novedoso como digo se reflejó en una resolución que es la resolución 2242 del consejo de seguridad es una de las resoluciones que forman el marco normativo de la agenda mujer espacio y seguridad y es una resolución adoptada bajo presidencia española del consejo de seguridad en el año 2015 es decir impulsada por España en esa resolución se incluye como digo es y es un elemento novedoso porque no se había hecho antes o no se había hecho antes con detalle se incluye se aborda la cuestión en el marco de la agenda mujer espacio y seguridad se aborda la cuestión de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento que puede desembocar en terrorismo y en ese marco se hace referencia a los actos de violencia sexual y por razón de género como parte de los objetivos estratégicos y de la ideología de ciertos grupos terroristas aquí estaba muy presente tenemos que retrotraernos al año 2015 pues una situación que también ha mencionado Concha en su intervención la creación del establecimiento del Estado Islámico el Califato Daesh la situación tremenda de los yacidíes y en particular de las mujeres yacidíes pero que es son situaciones y conductas que se reprodujeron en otros contextos también y llevaron a cabo actores pues como Boko Haram como Al-Shabaab o como el ejército de resistencia del Señor que utilizaron también pues la esclavitud sexual o la explotación sexual para sus fines y es importante también este elemento que destaca la resolución de la utilización de la violencia sexual como como parte de la ideología del actor no estatal en este caso un grupo terrorista es decir porque estamos hablando y esto nos conecta con algunos de los elementos que hemos mencionado de una ideología que entraña la supresión de los derechos de las mujeres y el uso de justificaciones religiosas para institucionalizar la esclavitud sexual y ejercer o limitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el último elemento y con esto ya termino el último elemento que pongo encima de la mesa es una referencia a otra iniciativa española también en el Consejo de Seguridad una iniciativa que se plasmó en la adopción de otra resolución del Consejo de Seguridad la resolución 2331 en esta ocasión en el año 2016 España fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad por última vez durante el bienio 2015-2016 en 2016 promovió la adopción de la resolución 2331 y es una resolución es un texto que yo quería traer a colación en el marco de este de este seminario porque es una resolución que se ocupa de la trata de personas en zonas afectadas por conflictos armados y situaciones posteriores a conflictos y tiene elementos yo creo relevantes para la la discusión que va a tener lugar a lo largo del día de hoy puesto que el texto de la resolución pone de relieve como la relación que puede darse entre la trata de personas y en particular la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual en conflicto simplemente lo dejo ahí como un elemento más que puede quizás ayudar a los debates que tendrán lugar a lo largo del día yo termino con esto no quiero alargarme más reitero mi agradecimiento y el agradecimiento del ministerio de asuntos exteriores unión europea y cooperación a cruz roja española y desde luego quedamos muy pendientes y deseosos de recibir esas esas conclusiones y recomendaciones de este seminario que seguro nos resultarán tan útiles como las del año pasado muchísimas gracias muchas gracias Adela también para para mí es una gran alegría verte aunque sea a través de la pantalla en estas circunstancias ver una cara amiga es siempre gratificante y nos consuela a todos de la imposibilidad de estar cerca y darnos un abrazo cuando nos encontramos bueno después de la interesantísima presentación que ha hecho Adela Díaz Bernarde que ha venido que nos ha llamado la atención sobre iniciativas que son de una gran importancia para el tema que nos ocupa y además yo creo que que ha puesto de manifiesto un gran compromiso que tiene nuestro país con la la protección de mujeres y niñas en el marco o en el contexto de los conflictos armados vamos a dar comienzo ya directamente a la al primer a la primera mesa mesa redonda como saben ustedes la primera mesa redonda está dedicada a la protección de la mujer por el derecho internacional humanitario la mujer como combatiente y como parte de la población civil y protección de las niñas en los conflictos armados esta mesa redonda va a estar coordinada por la profesora Sonia Hernández Pradas a la que voy a dar inmediatamente voy a pasar inmediatamente la palabra pero antes de hacerlo quería darles dos indicaciones prácticas uno recordarles que tienen ustedes a su disposición un dossier extraordinariamente bien preparado por dos becarias que el centro de derecho internacional humanitario de Cruz Roja española ha tenido a disposición bajo la dirección y supervisión de Ruth Abril y en él van a encontrar infinidad de información sobre cuestiones que son importantísimas para el tratamiento del tema y segundo respecto de la forma en que vamos a proceder a partir de este momento cada mesa redonda va a estar presidida por una de las personas que ha coordinado por la persona que ha coordinado la organización de esa mesa redonda ellas se van a ocupar de hacer las presentaciones dar las palabras a los miembros de la mesa etcétera nuestra intención es que este seminario no sea única y exclusivamente un seminario en el cual nos limitamos a escuchar y recibir información que nos estén planteando desde desde las mesas redondas sino que contamos también con su participación y en este caso me estoy refiriendo a todos los asistentes afortunadamente el curso el seminario ha tenido una una gran acogida y tenemos inscritas más de 250 personas si no me equivoco en el mismo eso lógicamente hace absolutamente imposible que les podamos dar la palabra para formular preguntas en el tiempo que nos vaya a quedar al final para facilitar la formulación de preguntas y que sea más dinámica y podamos tener en cuenta las observaciones comentarios etcétera que ustedes puedan formular hemos decidido establecer un procedimiento por escrito si entran ustedes en el chat encontrarán a los distintos participantes y aquellos que estén interesados en formular alguna pregunta o hacer algún comentario les ruego que en cada sesión en cada mesa redonda manden un mensaje en privado a la coordinadora de la mesa en este momento les reitero es la profesora Sonia Hernández Prada pero en cualquier caso les vamos a hacer llegar en el correo en público el nombre para que puedan ustedes localizar una vez que hayamos recibido sus preguntas y comentarios la coordinadora se ocupará de ir distribuyendo las preguntas a las personas que tengan una a las que estén dirigidas bueno y nada más esperando que su participación sea activa le paso la palabra a la profesora Hernández Prada Sonia cuando quieras buenos días bueno como ha dicho la profesora Concha Escobar vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de este seminario dedicada a la protección de la mujer por el derecho internacional humanitario vamos a aquí a ver la posición de la mujer como combatiente y como parte de la población civil y también vamos a analizar la protección de las niñas en los conflictos armados para ello tenemos el gusto de contar con dos personas expertas en estos temas en primer lugar con Beatriz Garrigues Garrido es capitán auditor y licenciada en derecho por la Universidad de Valencia y ha realizado el máster en derecho internacional público por la Universidad de Utrecht en 2015 ingresó por oposición en el cuerpo jurídico militar y estando actualmente destinada en la subdirección general de planes y relaciones internacionales del Ministerio de Defensa también es voluntaria de la Cruz Roja española desde el año 2013 y actualmente es profesora del centro de estudios de derecho internacional humanitario de Cruz Roja española en segundo lugar contaremos con la profesora Rosario Ginaga es profesora titular de derecho internacional público y relaciones internacionales en la Universidad de Cantabria es titular de la cátedra Germonet de derecho de la Unión Europea y responsable del módulo Germonet ha realizado estancias de investigación en el centro de documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja y ha actuado como consejera y asesora de España en procedimientos contenciosos y consultivos ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar es autora además de diversas publicaciones en el ámbito del derecho internacional público y concretamente en el ámbito del derecho internacional humanitario centradas en emergencias humanitarias y asistencia a las víctimas y muy concretamente centradas también en la protección y la asistencia a las niñas asociadas con fuerzas y grupos armados en esta mesa redonda que tengo el honor de moderar vamos a analizar el marco jurídico que que protege a las mujeres y a las niñas contra la violencia sexual como que es lo mismo la protección de las mujeres y de las niñas tanto como personas civiles como personas que participan en el contexto de conflictos armados este marco es que este marco jurídico es integrado por los convenios de Ginebra de 1949 concretamente en el caso de la situación de la mujer y de la niña como persona civil estaríamos hablando del cuarto convenio de Ginebra de 1949 cuando toman parte en las hostilidades en el caso especialmente de la mujer como veremos sería aplicable también el tercer convenio de Ginebra relativo al estatuto del prisión de guerra a estos cuatro convenios se añadieron como saben ustedes en 1977 los protocolos adicionales que van a completar y actualizar la regulación contenida en los convenios de Ginebra y que también contienen disposiciones relativas a la protección tanto de las personas civiles como a la protección especial de determinados grupos de la población esto es lo que nos vamos a encontrar precisamente cuando analizamos la regulación jurídica de la protección de la mujer y de la infancia en el derecho internacional humanitario que es que por un lado van a gozar de una protección general presidida por el principio de no discriminación según la cual pues las mujeres y la infancia van a gozar de todas las medidas de protección que son aplicables a todo el resto de la población por otro lado nos vamos a encontrar con una protección especial en el ámbito de lo que sería la situación de la mujer y de la niña como personas civiles esta protección especial está justificada por diversas razones y no hay que confundir el trato más favorable a determinadas categorías de personas con lo que podría llegar a parecer una discriminación o un acto contrario al principio de no discriminación sino todo lo contrario el principio de no discriminación obliga de alguna manera a hacer distinciones pero distinciones más favorables para personas que se encuentran en una situación de desventaja este es el caso de varios grupos que son contemplados en el derecho internacional humanitario como personas especialmente vulnerables por ejemplo los heridos los enfermos los niños y en el caso de la mujer veremos que tiene un matiz un poco distinto en el caso de la infancia la justificación vendría precisamente respaldada por la vulnerabilidad especial de los niños y de las niñas por su situación de indefensión por ese estado de desarrollo de la persona que necesita unos cuidados y una asistencia como los propios convenios de Ginebra reconocen que debe ser brindada por los adultos las normas de ahí vamos a ver que van a tratar de cubrir esas necesidades especiales que tiene la infancia por ejemplo se protege determinados derechos de la infancia como es el derecho a la educación tan indispensable para el desarrollo de la persona humana se protege también el derecho a la familia a la unidad familiar se protege a los niños y niñas para que no sean separados de sus progenitores concretamente y muy especialmente de la madre también está protegido por ejemplo el derecho a la identidad de los niños y de las niñas para evitar que en el momento en que sean separados de sus padres sea difícil reunificarlos con sus familias están protegidos también contra los efectos de las hostilidades contra los efectos directos en zonas y localidades de seguridad especialmente dedicadas a determinados grupos de la población que son como decimos especialmente vulnerables como pueden ser los niños como pueden ser los niños las niñas las mujeres embarazadas los heridos los enfermos por tanto la situación especial de la infancia está justificada precisamente por esas necesidades especiales que se tiene en esa etapa de la vida en el caso de la mujer no es exactamente correcto decir que la mujer es especialmente vulnerable en absoluto lo que ocurre es que hay situaciones que pueden colocar a la mujer en un estado de vulnerabilidad por ejemplo cuando la mujer necesita atención médica asistencia sanitaria con ocasión por ejemplo del embarazo la situación de un parto en esa situación la mujer está especialmente protegida porque sí que es cierto que necesitaría la asistencia por ejemplo que necesitan también los heridos o los enfermos de hecho el primer convenio de Ginebra y el segundo convenio de Ginebra equiparan la situación de las mujeres embarazadas con la de los heridos y enfermos la mujer además tiene riesgos especiales también los tiene la infancia uno de ellos es precisamente el que nos ocupa este seminario que suele ser aunque no es la única pero suele ser el objetivo de los actos de violencia sexual junto con las niñas y los niños pero esto no quiere decir que la mujer sea especialmente vulnerable todo lo contrario es bien sabido que hay montones de experiencias en las cuales se puede ver la dureza la fortaleza tanto física como psicológica de la mujer en situaciones verdaderamente dramáticas y difíciles de afrontar como son los conflictos armados y como toma una participación muy activa cuando se le permite por ejemplo en procesos de rehabilitación y reconstrucción una de las cuestiones que se va a abordar aquí de manera repetitiva por eso tampoco yo voy a centrarme mucho es la cuestión de la protección contra la violencia sexual pero si es importante saber que la violencia sexual está contemplada en los convenios de Ginebra desde dos puntos de vista en primer lugar podemos asimilarla a un acto que va contra la integridad física y moral de la persona por tanto dentro de lo que serían las garantías mínimas de protección de las personas fuera de combate estaría precisamente la protección de la mujer y de la niña contra la violencia sexual y por tanto nos iríamos también a concluir que las infracciones dentro de las infracciones graves que están previstas en los convenios de Ginebra precisamente una de ellas es atentar contra la integridad física y moral de las personas de manera grave causando sufrimientos y daños a la salud concretamente en el artículo 147 del cuarto convenio de Ginebra es decir que dentro de esas garantías mínimas que se deben respetar para toda persona está precisamente la prohibición de realizar ataques de violencia sexual pero luego la mujer y la niña están protegidas de manera especial ya que ese otro paraguas afectaría y alcanzaría a todas las personas en el caso de las mujeres y las niñas están especialmente protegidas en el protocolo adicional primero y en el protocolo adicional segundo contra la violencia sexual de hecho se dice en relación con la infancia que la infancia debe ser objeto de un respeto especial o sea que no solamente es que estén prohibidos los actos de violencia sexual o que se debe proteger de manera especial a los niños y a las niñas sino que se dice de manera clara que deben ser objeto que deben ser respetados que no se debe realizar contra ellos ningún tipo de acto que atente contra su integridad física y moral finalmente un asunto que es importante también considerar es que la mujer y la infancia no solamente están presentes en la guerra como personas civiles sino también como personas que toman parte en las hostilidades las mujeres es cada vez más frecuente que se unan a las fuerzas y grupos armados y en esta situación también puede haber pues riesgos de como de hecho los hay y suceden riesgos para que sean riesgos de que sean objeto de actos de violencia sexual en el caso de las niñas todavía esta situación es más grave porque normalmente el reclutamiento de las niñas se lleva a cabo precisamente para utilizarlas entre otras cosas como esclavas sexuales el derecho internacional humanitario no sólo prohíbe la participación y el reclutamiento de los niños en los conflictos armados sino que de alguna forma como hemos visto también se establece el respeto especial debido a los niños por tanto esta sería la completa antítesis toda la protección que podemos encontrar relativa a la infancia en los conflictos armados queda absolutamente sin posibilidad de ser aplicada cuando los niños y las niñas son utilizados como niños y niñas soldados se les utiliza para las misiones más más arriesgadas como espías como para cargar con mercancía como esclavos sexuales como cocineros para todas las misiones que sean que son precisamente de mayor riesgo y además abusando precisamente también de esa inocencia o de esa ingenuidad que permite que estén dispuestos a cualquier acto a cualquier misión de ahí que se abuse tantísimo de ellos por tanto lo que vamos a ver en esta en las dos ponencias que tengo ahora el gusto de presentar es precisamente como están protegidas por un lado las mujeres tanto en su situación de personas civiles como cuando actúan como combatientes en los conflictos armados y en segundo lugar veremos más concretamente la protección de las niñas que son utilizadas para participar en la guerra la protección y la asistencia a estas niñas muchas gracias y paso la palabra a Beatriz Garrigues muchas gracias muchas gracias Sonia por tu presentación quería dar yo también en primer lugar las gracias a la Cruz Roja y al Ministerio de Asuntos Exteriores por la organización de este seminario y sobre todo por darme la oportunidad de participar en él porque la verdad es que estoy rodeada de ponentes de muy alto nivel y siento que es un gran privilegio para mí poder participar como pueden ver mi presentación se refiere a protección de la mujer como combatiente y como parte de la población civil en el marco del derecho internacional humanitario como ya hemos visto en las presentaciones iniciales el fenómeno de la violencia sexual contra la mujer en el ámbito del conflicto armado a veces es difícil circunscribirlo a un cuerpo de derecho estricto en este caso sería el derecho internacional humanitario puesto que por las circunstancias en las que se da muchas veces se complementa o ha de complementarse con el derecho internacional de los derechos humanos a sí mismo y también con el derecho penal internacional que obviamente juega un papel fundamental en la persecución de este tipo de delitos y que por tanto viene a reforzar o a ejecutar las previsiones que encontramos en el derecho internacional humanitario yo voy a intentar circunscribirme solo al derecho internacional humanitario y por tanto me voy a referir principalmente a las previsiones que se refieren específicamente a la mujer en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y en los dos protocolos adicionales del año 77 en primer lugar quería yo también hacer un breve repaso histórico a la presencia digamos de la mujer en los conflictos armados como hemos visto y como yo voy a hablar las dos posiciones sería como combatiente y como parte de la población civil como parte de la población civil y por tanto desgraciadamente como víctima ya en la presentación inicial nos han hecho un fantástico repaso y por tanto yo me voy a intentar centrar más en la presencia de la mujer como combatiente que quizá nos resulta además más ajena más reciente más sorprendente porque no se ha hablado tanto y evidentemente estadísticamente ha sido mucho menor pero sin embargo si acudimos a la historia si hay ya datos de la presencia de mujeres en ejércitos profesionales desde la antigua Grecia tan antiguo como en el siglo IV antes de Cristo en Atenas y Esparta existen testimonios e historiadores que hablan de la presencia de mujeres guerreras también se sabe que formaron parte de las tropas de Alejandro Magno otros textos históricos nos hablan del año 626 en el asedio de Constantinopla en el que se descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los guerreros caídos entre los guerreros eslavos dando un salto grande ya en la edad moderna tenemos la presencia de la mujer en combate que quizá más familiar nos suena que es la mujer como auxiliar en funciones de asistencia médica entonces así en el siglo XVI en Inglaterra se tiene constancia de lo que se consideran como los primeros hospitales militares o adscritos directamente a la ayuda a los heridos y enfermos caídos en combate en los que empieza a haber una gran participación de las mujeres de nuevo dando un salto histórico muy grande y ya en el siglo XX durante la primera guerra mundial es claramente cuando este fenómeno empieza a ser bastante más evidente de participación de las mujeres en los conflictos por dar datos concretos también en Inglaterra se admitieron en esta primera contienda mundial en las reales fuerzas aéreas y se formaron oficialmente el cuerpo auxiliar femenino o la sección femenina de transporte llegando a tener hasta 100.000 efectivos pero no solo en Inglaterra también en Rusia Alemania o Francia se tiene constancia de la participación en como parte de los ejércitos a las fuerzas armadas de mujeres por ejemplo por volver a España en la guerra civil española también participaron mujeres especialmente se tiene constancia y históricamente es un tema que se ha investigado bastante la participación de la mujer en el bando principalmente el republicano la figura de las milicianas y pasando ya a la segunda guerra mundial tenemos aquí el fenómeno donde realmente se considera que explotó esta participación de las mujeres como combatientes ya no solo circunscritas a esta función auxiliar médica o hospitalaria que la siguen manteniendo por supuesto sino también en todo tipo de posiciones en el ejército en la infantería como francotiradoras como pilotos es decir posiciones que tradicionalmente se habían considerado solo para los hombres si me permiten la recomendación hay un libro de testimonios de mujeres combatientes rusas de Svetlana Alexevich premio nobel de literatura que se llama La guerra no tiene rostro de mujer en el que se dedica a recoger testimonios de mujeres en primera línea de combate durante la segunda guerra mundial en el frente ruso y es verdaderamente muy sorprendente porque ves que participaban en todo tipo de posiciones en el ejército sin distinción por razón de sexo en este caso a la hora de que sirvieran en el ejército pero si se ve que esta falta de distinción como podía no ser justa para ellas porque realmente no se tenían en cuenta su condición de mujer en ciertas cosas pues como necesidades higiénicas o necesidades médicas concretas que solo son de la mujer o incluso simplemente en cosas tan básicas como que la uniformidad era masculina preeminentemente entonces no tenían botas de combate de su talla no tenían uniformes y se ve como una cosa que parece tan digamos superficial realmente suponía para ellas una discriminación porque hacía que para ellas todo fuera mucho más complicado que para los hombres que si tenían unas botas simplemente de su talla por adelantarnos un poco más pasando la segunda guerra mundial pues hoy en día yo creo que a todos nos resultan familiares las imágenes de las guerrilleras kurdas como ya se ha hablado militantes en grupos terroristas como el Daesh y sí que esta figura de la mujer digamos en el uniforme militar o con un arma en la mano hoy se nos hace más también lo hemos visto en Colombia las guerrilleras en Colombia o sea hoy se nos hace más habitual hoy es algo que vemos más quizá en la tele o en la prensa y ya las fuerzas armadas de los países más desarrollados por ejemplo de todos los países miembros de la OTAN hoy en día admiten a las mujeres en plena igualdad que a los hombres en sus fuerzas armadas esto sería la figura de la mujer combatiente y como decimos de la mujer víctima ya se nos ha hablado pero no puedo dejar de mencionar lo sorprendente que resulta que a pesar de que históricamente tenemos este gran bagaje este reconocimiento de que el conflicto armado tiene un efecto desproporcionado en las mujeres y las niñas tenemos digamos un reconocimiento oficial a nivel internacional con la resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la que más adelante no se hablará en largo y tendido pero quería poner el acento en el que es del año 2000 solo o sea solo hace 20-21 años o sea es muy poco en realidad muy poco no es que antes no se supiera pero este reconocimiento está puesta en marcha de la comunidad internacional activa es muy muy reciente a pesar de que los testimonios de este efecto desproporcionado en las mujeres y las niñas son muy anteriores al año 2000 metiéndome ya en lo que son los textos convencionales internacionales como he dicho del derecho internacional humanitario simplemente mencionar en términos muy genéricos el derecho internacional humanitario es aquel que regula los conflictos armados la conducta de las hostilidades tanto conflictos armados internacionales como los no internacionales pero donde yo quiero hacer hincapié es el hecho de que es un derecho que tiene como objeto principal la protección del ser humano la protección de la persona y por tanto lo hace tradicionalmente se ha dicho a través de dos vías esta protección directa de disposiciones que se refieren a las personas a la población civil etcétera y a través de la regulación prohibición o limitación de determinados métodos y medios de guerra pero en última instancia el objetivo es la protección de las personas que se encuentran en distintos papeles pero en estos conflictos armados y por tanto siendo un derecho cuyo objetivo principal es la protección del ser humano evidentemente también lo es la protección de la mujer bien es cierto que al analizar los textos de los convenios y de los protocolos sobre todo quizá de los convenios que son anteriores podemos identificar que no se hicieron quizá con la presencia de la mujer en estos conflictos en mente o quizá no con la idea que tenemos hoy de la mujer y eso se ve un poco en el lenguaje que se utiliza como veremos más adelante como nos ha dicho Sonia el principio que rige esta normativa es el principio de igualdad de no discriminación entre mujeres y hombres es un principio que conocemos que está consagrado en las constituciones de los estados occidentales con estados de derecho mínimamente desarrollados y que se consagra en estos textos pues tanto en el convenio primero su artículo 12 en el convenio tercero su artículo 16 en el cuarto convenio artículo 27 los artículos 75 de protocolo adicional primero o el cuarto del protocolo adicional segundo en el que la frase que se utiliza es que serán tratados sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo como nos decían también esta prohibición de no discriminar no es una prohibición de diferenciar ya que como vemos como por ejemplo os contaba en relación al tema de los uniformes militares aquí no hacer una distinción es decir darle a todo el mundo el mismo uniforme supondría en la práctica una discriminación es decir una consecuencia desfavorable puesto que cada persona tiene unas necesidades distintas en este caso la mujer de unos uniformes de menor talla o incluso entre los propios hombres o entre las propias mujeres cada persona tendrá su talla teniendo en cuenta lo que son las contiendas militares la cantidad de días que se puede pasar al raso la cantidad de kilómetros que se pueden hacer andando verdaderamente tener unas botas militares que no son de tu talla puede tener unas consecuencias muy graves por eso como decimos el derecho internacional humanitario si permite que haya diferencias de trato puesto que ello no se considera siempre que ello tenga consecuencias favorables no se considera un trato discriminatorio también vemos esta disposición del trato del principio de igualdad enunciada en otros artículos del siguiente modo las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y se entiende que estas consideraciones si las traemos del resto de artículos de las convenciones y de los protocolos pues se referirían a ciertas nociones como la especificidad fisiológica el honor y el pudor o el hecho de que la mujer pueda estar encinta parturienta o en su caso tener a su cargo niños de muy corta edad yo aquí como les decía antes no puedo evitar ver este uso quizá de un lenguaje anticuado que hoy nos resulta un poco chocante por ejemplo la referencia al honor y al pudor que se hace referencia también más adelante en el artículo 27 de la cuarta convención cuando se refiere a la violación y parece que el bien jurídico protegido que identifica es el del pudor eso creo que hoy nos resulta chocante a la vista de los códigos penales modernos y del propio derecho penal internacional ya que el pudor o el honor como bien jurídico protegido en un acto de violencia sexual pues hoy nos resulta creo incorrecto estaríamos hablando pues de una integridad física una integridad sexual son los conceptos modernos que se utilizan para identificar el bien dañado con este tipo de crímenes como he mencionado también otro de los de las nociones a las que se referiría al decir las consideraciones debidas a su sexo las consideraciones debidas al hecho de ser mujer es la especificidad perdón fisiológica es decir nos estamos refiriendo al propio hecho físico de tener sexo femenino que lo encontramos en muchas necesidades de salud y de higiene concretas que las propias convenciones preventan bien en ciertas de sus disposiciones como hemos visto al considerar mujeres parturientas o encintas a asimilarlas a heridos o enfermos y también hay que tener en cuenta que la necesidad de atención médica que tienen las mujeres tiene que ser específica a su sexo en el sentido de que por pura fisiología la mujer tiene necesidades que habría de atender un médico experto y por eso quería mencionar por ejemplo el Nobel de la Paz de 2018 que se dio a Denis Mugueve que se llamaba el ginecólogo de las mujeres violadas puesto que las patologías o las consecuencias físicas que las mujeres acarrean tras este tipo de violaciones que se cometen en conflicto armado o como consecuencia del mismo que normalmente además son de una violencia brutal son unas consecuencias fisiológicas que debe atender un médico en este caso un ginecólogo y por ello hasta tal punto que como les digo el Nobel de la Paz de 2018 bueno uno de los dos galardonados fue precisamente un ginecólogo que atiende a mujeres en conflicto armado y no solo las consecuencias y como consecuencias de este tipo de violaciones además de como nos ha hablado del daño al honor en estas comunidades que pueden ser hasta cierto punto con costumbres digamos que en los países más desarrollados nos resultan chocantes y entonces conlleva la violación un estigma una expulsión de la familia una expulsión incluso del pueblo etcétera otra de las cosas que se ha visto en África en Ruanda muy documentado en el conflicto de Ruanda es que además muchas de las mujeres violadas además de eso se llevan una transmisión del VIH los porcentajes en Ruanda eran brutales con el extra además que si como consecuencia de la violación han quedado en cintas y muy probablemente el niño que lleven también tendrá el VIH y eso evidentemente necesita una atención médica concreta y con estos parámetros en mente por tanto haríamos ahí referencia a esta especificidad fisiológica de higiene o sanitaria a la que se hacen referencia las convenciones de manera mucho más genérica pero al fin y al cabo hoy podríamos considerar plasmadas o expresadas en estas circunstancias que les he mencionado como miembro de la población civil la mujer está protegida como cualquier ser humano persona miembro de la población civil en concreto el concepto de la población civil lo define el protocolo primero como toda persona que no pertenezca a las fuerzas armadas hay que tener en cuenta que esa definición puede no ser comprensiva de todos los casos que se dan en la práctica porque el protocolo primero se refiere a conflictos armados de carácter internacional en los que sí claramente o tradicionalmente se enfrentan dos ejércitos formados por fuerzas armadas profesionales en un principio y por tanto esa definición excluyente de población civil como todo lo que no es parte de los ejércitos sí funcionaría sin embargo esto se nos cae en el contexto de los conflictos armados de carácter no internacional que por otro lado hoy en día son los más numerosos y que muchas veces hoy en día además los vemos plagados o complicados jurídicamente con el fenómeno del terrorismo internacional como ocurre por ejemplo en Siria como aunque ya lo he mencionado pero voy a leer el literal del artículo 27 como protección a la mujer como parte de la población civil el artículo 27 párrafo segundo de la convención cuarta se refiere a que las mujeres eran especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y en particular contra la violación contra la prostitución fortada y contra todo atentado a su pudor como ya les he dicho lo primero que puede llamar la atención de esta provisión es el hecho de la mención al pudor luego por otro lado también hay que tener en cuenta que hoy en día las formas de violencia sexual en conflicto armado no se restringen ni muchísimo menos a la violación prostitución forzada o atentado al pudor sino que no han dejado de sorprendernos para mal desde luego la cantidad de modalidades que puede revestir este tipo de violencia sexual en conflicto armado tenemos prostitución forzada pero nos han mencionado también la introducción los embarazos forzados o también la esterilización forzada es un fenómeno que estamos viendo o sea que no ningún caso se debe considerar esta lista como números clausus y de hecho pues en el derecho penal internacional o en los códigos penales nacionales que recogen este tipo de formas se recogen en una modalidad mucho más amplia y se intenta o se debería intentar dejar pues un inciso final abierto a a las modalidades que puedan ir surgiendo como otra cosa que a mí me llama la atención de este artículo 27 es el hecho bueno el hecho de que se refiere a la protección de las mujeres contra atentado al honor etcétera estamos pensando en la violación a la mujer pero como también nos han mencionado antes esta violencia sexual se produce también contra los hombres y contra los niños las estadísticas son menores es probable que en la práctica los números sean inferiores a la violencia sexual que se produce contra las mujeres pero también hay que tener en cuenta que si el estigma es grande en el caso de la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y se las estigmatiza y se las aparta porque se trata de sociedades digamos atrasadas o con unos valores unas costumbres que repudian este tipo de conductas imaginemos no como es el estigma cuando la violencia sexual se produce contra los hombres es mucho mayor y si una mujer puede tener muchos reparos para acudir a la justicia o testificar en estos casos con los hombres puede ser incluso mayor y de hecho así ocurre en la práctica respecto de esta el contexto histórico aunque ya hemos hablado de este artículo 27 que como vemos es de las convenciones del 49 y por tanto posterior a la segunda guerra mundial si quería hacer el apunte aunque supongo que se hablará de esto más a fondo en la mesa dedicada al derecho penal internacional que en la segunda guerra mundial hubo casos más que documentados de violencia sexual contra las mujeres en los julios de Nuremberg de hecho se presentó esta evidencia pero finalmente la fiscalía no persiguió estos casos porque bueno se consideró que como decirlo que ya tenían bastante como para meterse en eso entonces bueno los dejaron a un lado en los tribunales de Tokio si se llegó a condenar por este tipo de actos de violencia sexual contra la mujer pasando al protocolo primero el artículo 76 viene a reiterar en su párrafo primero esta previsión del artículo 27 y amplía también esta protección como ven es 30 años después año 77 y se amplía esta protección ya tenemos además otros tratados como el pacto internacional de los derechos civiles y políticos que empiezan a incidir sobre esa cuestión de la mujer y todo esto pues transpira sin duda alguna a la redacción de los protocolos por tanto este artículo 76 del párrafo primero además de esta previsión del artículo 27 de la convención cuarta establece un par de provisiones que luego veremos que son reiterativas a lo largo de los textos que es la prioridad o la protección de las mujeres encintas o con niños de corta edad en este caso se refiere a los casos de que sean arrestadas o internadas por razón o como consecuencia de las circunstancias del conflicto armado y luego otra de las previsiones que es la de evitar condenar a pena de muerte a mujeres encintas o con niños se establece se establece se establece así mismo que en el caso de que esta condena se produjera no se ejecutará la misma mientras dure el embarazo como vemos aquí no se pudo evitar totalmente una prohibición absoluta a dictar pena de muerte contra las mujeres en estos casos porque como sabemos hay países que para los cuales es perfectamente legal y por lo tanto este hubiera entrado en conflicto con sus legislaciones nacionales suponiendo un problema a la hora de ratificación evidentemente y por tanto simplemente se hace la recomendación de que no se de que no se dicten este tipo de condenas a esta pena de muerte y en el caso de que se dicten sí que de manera tajante dice que no se ejecutará mientras se den esas circunstancias pasando y como ya he mencionado a los conflictos armados de carácter no internacional la población civil no tiene esta distinción tan clara es población civil todo lo que no forma parte de las fuerzas armadas regulares por el hecho de que en los conflictos armados de carácter no internacional los contendientes muy habitualmente se trata de grupos armados que no están constituidos en ejércitos digamos oficiales estatales aunque muchas veces luchan contra ellos una de las partes o más de una de las partes en el conflicto no es un ejército regular y por tanto ahí la definición de que es población civil se ve digamos más enturbiada podríamos decir no son los límites tan claros de ello se deriva además el hecho de que la protección que provee para estos casos el derecho internacional humanitario es también digamos un poco menos clara o menos detallada podríamos decir entonces tenemos el famoso artículo 3 común a los 4 convenios en el que como principio general se establece el tratar con humanidad el principio de humanidad que rige en el derecho internacional humanitario y sin distinción de sexo etcétera o sea sin discriminación no justificada este sería el el precepto paraguas que provee de protección a la población civil en el caso de conflicto armado no internacional y en el protocolo segundo en su artículo cuarto si se hace una referencia expresa a las mujeres hablando de que están expresamente protegidas contra tratos humillantes y degradantes violación prostitución formada prostitución forzada perdón y cualquier forma de atentado al pudor volvemos a ver aquí reflejada esta previsión del artículo 27 de la cuarta convención de ginebra también en este caso como vemos que la protección de los convenios puede ser como decía más limitada en este caso de los conflictos armados no internacionales entra con más fuerza creo yo la protección que aquí puede brindar el derecho internacional de los derechos humanos para venir a suplir lo que puedan ser o pueda considerarse como deficiencias del derecho internacional humanitario por no extenderme más y haciendo un brevísimo ya repaso a las resto de provisiones que encontramos en los convenios y en los protocolos una de las constantes también cuando la mujer combatiente fuera capturada y por tanto tuviera estatuto de prisionero de guerra en el caso de los conflictos armados internacionales se le otorgan las mismas protecciones por supuesto que al hombre se establecen disposiciones especiales en el sentido de que se les deberá dar instalaciones separadas a las mujeres y a los hombres se les deberá dar instalaciones separadas en materia de instalaciones sanitarias higiénicas etcétera también se prevé que estén vigiladas directamente por mujeres se refiere también en algún momento al cacheo que pueda tener una mujer tras la detención se establece también que el mismo debería ser llevado a cabo por mujeres y dentro de esta posibilidad del internamiento o detención arresto o carácter de prisionero de la mujer se establecen también las provisiones especiales en el caso de que la mujer esté encinta o vaya acompañada por niños de corta edad en el supuesto de la corta edad sí que hay algún precepto que hace referencia en concreto a la edad de siete años aunque hay otros que se refieren simplemente a niños de corta edad e incluso en la preparación de estos textos o sea en las discusiones previas se habló de niños lactantes pero luego se consideró que era demasiado restringido y se elevó esta edad como decimos tenemos estas previsiones la de la pena de muerte que ya hemos hecho mención y el hecho de que se trate a las mujeres como hemos dicho encintas o con niños de corta edad que se las equipara al tratamiento de los enfermos pues conlleva una serie de disposiciones que se refieren por ejemplo a que serán objeto de particular protección y respeto heridos enfermos inválidos y mujeres encintas a pesar de lo chocante también que pueda resultar un poco que nos pongan inválidos y mujeres encintas todo junto pero bueno creo que el objetivo es bueno que es la protección también se refiere a que estas mujeres encintas y madres de niños menores de 7 años pueden ser acogidas en zonas sanitarias y de seguridad nos referimos también a que se les dará prioridad a ciertas personas mujeres encintas y parturientas de nuevo en el sentido de recibir socorro víbores indispensables ropa etcétera y más o menos por no extenderme más estas son las disposiciones a las que se refieren los cuartos convenios de ginebra y los dos protocolos del 77 que tienen una referencia específica a la mujer por sus necesidades específicas especiales en las que se puede encontrar en un determinado momento como vemos principalmente relacionadas por el hecho de que puedan de que puedan estar embarazadas o puedan ir acompañadas por niños pequeños así como también por el hecho de que son principalmente víctimas de actos de violencia sexual y como se nos ha dicho ya no confundir esto con el hecho de que se considere a la mujer en sí como un colectivo especialmente vulnerable sino por atender a necesidades específicas en momentos específicos y circunstancias concretas muchas gracias muchas gracias Beatriz por tu exhaustiva exposición y repaso de toda la protección relativa a la mujer en el derecho internacional humanitario vamos a dar paso ahora a la profesora Rosario Ginada que va a abordar concretamente el tema relativo a la protección de las niñas en los conflictos armados tienes la palabra Rosario bien buenos días muchas gracias mi agradecimiento para comenzar por supuesto por esta invitación para participar en el curso a la profesora Escobar como directora del CDI también la responsable de esta mesa la profesora Hernández Pradas es siempre un honor colaborar con Cruz Roja en este caso también con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio hacerlo en un curso sobre este tema lo es mucho más aún y por supuesto con los excelentes ponentes que vamos a escuchar a lo largo del curso que hemos escuchado ya y que escucharemos por mi parte en este contexto quisiera efectivamente abordar un tema más específico que es el de la protección de las niñas asociadas con fuerzas o grupos armados al que sí que en los últimos tiempos he dedicado una especial atención en algunas publicaciones junto con la profesora Abril en esta materia como probablemente saben bueno a modo de introducción en cuanto al tema quería señalar que efectivamente como acabamos de escuchar en las magníficas intervenciones que me han precedido ya las niñas como cuestión de principio tienen se benefician de las protecciones especiales estipuladas tanto para los niños como para las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho internacional humanitario y también con ese refuerzo que suponen las normas pertinentes del derecho penal internacional de hecho hemos visto que buena parte de las protecciones especiales de la mujer en el DIH son instrumentales también de la protección de la infancia metodológicamente no obstante quisiera señalar que la cuestión de la protección de las niñas en particular de estas niñas asociadas voy a referirme a niñas asociadas y voy a evitar la terminología completa quizá puede ser un tanto reiterativa como decía la cuestión de la protección de estas niñas es en esencia una cuestión vinculada a la protección de la infancia aunque con dimensión de género sin ninguna duda está vinculada a la protección de la mujer pero solo de una forma limitada o parcial y por último otra apreciación general que quiero hacer pero que me parece importante después de lo que hemos escuchado es que uno de los aspectos más graves del fenómeno de la utilización de niños y niñas como soldados o de otra forma asociados con grupos armados es precisamente que supone una quiebra de los fundamentos tradicionales de la protección de los niños en los conflictos armados el primer reto que hemos tenido que enfrentar y que seguimos enfrentando en gran medida pese a que las antropólogas en esto estoy pensando por ejemplo los trabajos de Mazurana y de todo un equipo de académicas que han ayudado mucho a comprender las realidades sobre el terreno como digo el primer reto ha sido y sigue siendo conocer y comprender mejor las vulnerabilidades específicas de estas niñas con frecuencia pese a que tienen esa doble protección especial sus necesidades específicas de protección y asistencia suelen quedar invisibilizadas y fuera de los procesos legislativos y de las agendas políticas internacionales este hecho fue expresamente reconocido en el documento sobre los compromisos de París de 2007 en el que ya los estados miembros de Naciones Unidas que participaron se declararon comprometidos a reparar este desequilibrio y posteriormente en los principios de París se incluye ya expresamente una formulación de la situación específica del principio de la situación específica de las niñas se constata que casi siempre existe un número importante de niñas entre la niñez vinculada a fuerzas y grupos armados ahora daré algunos datos se precisa que pese que en muchos aspectos son comunes las circunstancias y las experiencias que tienen niños y niñas la situación de las niñas puede ser muy distinta en diversos aspectos las razones y las maneras en que se vinculan a estos grupos sus experiencias durante el periodo de vinculación y las consecuencias posteriores que esto puede tener en el proceso de liberación y en su capacidad para adaptarse luego con éxito es decir para su reintegración posterior a la vida civil y su vuelta a la familia y a las comunidades de origen y también se reconoce que por una variedad de razones sin embargo estas niñas rara vez reciben asistencia se dice expresamente en estos documentos bueno quiero destacar también en este sentido los progresos realizados con la introducción misma de esta noción de niños y niñas asociados con grupos armados teniendo en cuenta por un lado la inexistencia de una definición normativa al menos de una definición normativa homogénea adecuada y por lo tanto útil de los niños y niñas soldados y teniendo en cuenta además los diferentes roles que pueden llegar a asumir el concepto de niños y niñas asociados con grupos armados se aplica recuerdo a toda persona menor de 18 años que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza armada o un grupo armado en cualquier tipo de función incluidos se dice expresamente niños y niñas utilizados como combatientes cocineros porteadores mensajeros espías o con otros o con fines sexuales cualquiera que acompañe por lo tanto a dichos grupos se dice salvo los familiares bueno los instrumentos que incorporan esta noción ya he hecho referencia a los compromisos y los principios de París previamente tenemos los principios de la ciudad del cabo y posteriormente los principios de Vancouver cuentan con una amplia aceptación política operacional y profesional aunque no podamos decir que sean jurídicamente vinculantes pero esta es también la noción utilizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la aproximación que significativamente ha hecho suya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya en el caso Lubanga en cuanto a la caracterización del fenómeno brevemente y los roles característicos de estas niñas se estima que en la actualidad cerca del 10% de los componentes de las fuerzas y de los grupos armados son menores de 18 años aunque la mayoría tienen entre 15 y 18 años el reclutamiento comienza a ser significativo a partir de los 10 aunque está ampliamente documentado por debajo de esa edad dependiendo de cada grupo en torno al 40 o el 50% de esos menores pueden ser niñas si bien las cifras y las funciones varían muy significativamente por regiones es decir en función en función del contexto político cultural religioso que es muy importante a la hora de determinar sobre todo los roles y las experiencias de unas y de otras niñas como ejemplifica la jurisprudencia internacional más reciente las funciones que les son asignadas a las niñas son en realidad muy heterogéneas y fluidas habitualmente son forzadas a trabajar como porteadoras espías cocineras enfermeras comadronas sometidas a abusos y explotación doméstica y sexual pero quiero decir que muchas de ellas reciben adiestramiento militar participan activamente en hostilidades y que en algunos casos se han constatado en algunas crisis que hasta la mitad de las niñas asociadas con grupos armados tenían participación activa en hostilidades bueno en cuanto al marco normativo las normas de protección esencialmente del DIH la prohibición del reclutamiento y la participación de niños y niñas en conflictos armados ha quedado formulada en diferentes instrumentos del derecho internacional humanitario pero también del derecho internacional de los derechos humanos los protocolos adicionales 1 y 2 el artículo 77.2 del protocolo adicional primero y el 4.3C del segundo y el artículo 38 posteriormente de la convención sobre los derechos del niño prohíben el reclutamiento alistamiento y participación en las hostilidades de menores de 15 años si bien la prohibición es más limitada en el caso del protocolo adicional primero en conflictos armados internacionales y así lo reitera el artículo 38 ya que se admite o se prohíbe expresamente únicamente la participación directa cuando ratificaron la convención sobre los derechos del niño diversos estados entre ellos España ya mostraron su desacuerdo con este límite de edad de los 15 años privilegiando un límite de 18 para el reclutamiento posteriormente el estatuto de la corte penal internacional tipifica como crimen de guerra el reclutamiento alistamiento o uso para participar activamente en hostilidades de menores de 15 años tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos armados internos en el marco del artículo 8 del estatuto alguna referencia voy a hacer a esta jurisprudencia importante ya sobre este crimen en cuanto al protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niños relativo a la participación de niños en conflictos armados del año 2000 pese a tratarse de un protocolo facultativo inicialmente orientado a consagrar un estándar universal de protección en el umbral de los 18 años el resultado final merece diversas críticas presenta lagunas importantes y deficiencias este protocolo que quisiera señalar porque son importantes para la protección en particular de las niñas la principal crítica a mi juicio radica en la disociación entre la edad mínima para el reclutamiento y para la participación en las y participación en las hostilidades en concreto cuando se definen las obligaciones de los estados parte se sigue admitiendo la posibilidad del reclutamiento voluntario y la participación indirecta en hostilidades entre los 16 y los 18 años eso sí con un régimen de garantías en relación con el reclutamiento voluntario en cambio cuando el protocolo establece obligaciones para los grupos armados no estatales se prohíbe categóricamente el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años como se afirmó reiteradamente CICR manifestó su rechazo a esta asimetría en la definición de las obligaciones jurídicas en esta materia para las partes en conflicto y también por ejemplo desde UNICEF se puso de manifiesto hasta qué punto esta dicotomía era contraria a los principios de universalidad de los derechos humanos y de no discriminación implicaba obligaciones humanitarias asimétricas y establece diferentes estándares de protección para los niños vigentes en una misma situación de conflicto armado no es una cuestión puramente teórica o irrelevante voy a poner un ejemplo que es el de la república democrática del congo el escenario de buena parte de los crímenes contra niños y niñas asociados enjuiciados por la corte penal internacional hasta el momento ratificó el protocolo facultativo en el año 2001 en la república democrática del congo y en 2012 el comité de los derechos del niño que en esto está cumpliendo una función de control importante reitera su profunda preocupación por el hecho de que este estado por medio de sus fuerzas armadas siga teniendo una responsabilidad directa en el reclutamiento y la utilización de cientos de niños en conflictos armados al comité se le preocupa particularmente que a pesar de que las fuerzas armadas de la república democrática del congo fueron responsables del mayor número de niños reclutados en 2010 como informó el secretario general de las naciones unidas continúan reclutando y utilizando niños aunque niegan su presencia en las fuerzas armadas por otro lado y esto simplemente lo apunto hay ciertas lagunas que no se temas que no se desarrollaron en el protocolo facultativo aunque en el DIH ya hay ciertas garantías en este sentido pero hubiera sido conveniente un desarrollo del estatuto jurídico y las garantías para la protección de los niños que habiendo participado directa o indirectamente en hostilidad sean capturados y queden en cualquier forma privados de libertad recuerdo en este sentido un magnífico trabajo publicado por María Teresa Dublilla en 1990 que apuntaba a las lagunas en este sentido y que sigue siendo en gran medida actual tampoco se aborda la cuestión de la responsabilidad penal internacional por los crímenes que hubieran cometido estos niños y concluyo en cuanto al marco jurídico haciendo referencia a algunos otros instrumentos los convenios 138 y 182 de la OIT sobre trabajo infantil la carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño que incluyen también prohibiciones relevantes sobre el reclutamiento y la participación de menores de 18 años por ejemplo el convenio de la OIT el 182 cuenta con 180 ratificaciones y 55 estados africanos han ratificado la carta africana a la que he hecho referencia pese a todas estas a esta multiplicidad de normas son evidentes como decía las lagunas la regulación y sobre todo la necesidad a mi juicio de construir una protección jurídica más coherente de los niños y niñas asociados con grupos armados basada en el interés superior del menor y la protección especial de la infancia en conflictos armados en este sentido quiero destacar la importancia de las afirmaciones que hacía ya las observaciones de la profesora Escobar en la introducción cuando hablaba efectivamente de la necesidad de buscar una protección más integral tanto en el ámbito del DIH donde hay también aspectos planteados de gran interés pero incluso más allá también en este marco de complementariedad con el derecho internacional de los derechos humanos etcétera los distintos sistemas de protección de la persona y también los mecanismos de respuesta en diferentes ámbitos un aspecto que también quería señalar es el hecho de que en estos procesos legislativos particularmente cuando se adopta el protocolo facultativo ya en el año 2000 hay una escasa dimensión de género en este aspecto por lo menos las referencias que hay en el protocolo muy genérica en el preámbulo a la protección de los niños sin distinción y al reconocimiento de necesidades específicas de los niños con independencia de ciertos factores como el sexo por lo demás no hay ninguna otra referencia específica de género en el protocolo bueno en relación con los crímenes y la jurisprudencia internacional en la materia quiero hacer alguna referencia por supuesto sin adentrarme en la cuestión del tratamiento penal internacional de las violencias sexuales que será objeto de una mesa posterior con magníficos y muy destacados ponentes ahí solamente haré algunas reflexiones sobre la relación y las estrategias en términos generales de la fiscalía sobre todo de la Corte Penal Internacional y otros tribunales penales internacionales en lo que es relevante digamos para una protección integral adecuada de estas niñas asociadas con fuerzas o grupos armados bueno he dicho ya que figura esta criminalización esta calificación como crimen de guerra del reclutamiento alistamiento o uso para participar activamente en hostilidades de menores de 15 años antes de entrar en algún comentario más específico quería destacar el hecho de que tanto la prohibición como la criminalización de estas conductas en relación con menores de 15 años forman parte del derecho internacional consuetudinario es de suma importancia destacar las reglas las normas 135 a 137 del estudio de derecho internacional consuetudinario promovido por el CICR y establecidas a partir de una importante práctica de los estados en la que figuran numerosos manuales militares y la legislación de muchos países como España donde de nuevo he de señalar que a propuesta del CEDI y bajo la dirección magnífica del profesor del general José Luis Rodríguez Villasante pues se tipificaron en el código penal español desde 1995 los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y se promovieron posteriormente reformas que aseguran una protección penal integral de la infancia y que incluyen esta incriminación del reclutamiento y la participación directa de los niños menores de 18 años en conflictos armados hay dos sentencias importantes en esta materia que solo voy a mencionar muy importantes la del tribunal especial para Sierra Leona en el caso Norman del año 2004 de 31 de mayo de 2004 y una también importante que conoce bien la profesora Abril que es porque está trabajando sobre ella del Tribunal Constitucional de Colombia de 30 de diciembre de 2016 bueno por otro lado también solamente lo menciono que el reclutamiento de niños en violación del DIH ha sido condenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas particularmente en la resolución 1261 del año 1999 y que la cuestión tanto de la protección de los niños en conflictos armados y en particular la utilización de niños como soldados y la violencia sexual forman parte de las seis violaciones graves de las que son víctimas los niños en los conflictos armados identificadas por la oficina del representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados por supuesto en el caso específico de las niñas estas cuestiones también están integradas y tienen un importante marco de desarrollo en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad que incluye nuevos compromisos y potencialmente también debería suponer una mejora de los mecanismos de respuesta a muchos de los retos que tenemos planteados en el caso de las niñas y en particular de las niñas asociadas en este sentido también la directora de la Oficina de Derechos Humanos ha hecho una referencia muy interesante y muy importante a esta agenda y a su potencialidad para mejorar el tratamiento de muchas de estas cuestiones hay también una mesa sobre la agenda que como ya se ha dicho de manera que no me voy a entrar ahí si quería señalar la conexión y brevemente algunos aspectos en cuanto a la jurisprudencia sobre el crimen de reclutamiento alistamiento o uso para participar activamente en hostilidades de menores de 15 años ya he dicho que no me correspondía entrarme por supuesto en tratamiento penal de los crímenes de violencia sexual pero sí que en este aspecto hay una serie de reflexiones de cuestiones que me parece importante destacar bueno ya en el caso de Ubanga se identifica la noción de reclutamiento con la conscripción en la versión inglesa con la incorporación al grupo de forma coercitiva y en la lista de reclutamiento con la voluntaria en general puede decirse que de esta jurisprudencia existente ya se desprende el carácter absoluto del principio que criminaliza el reclutamiento o alistamiento por debajo de los 15 años el consentimiento del niño menor de 15 años no constituye una defensa válida y se busca sobre todo evitar cualquier forma de cualquier laguna de punibilidad en este sentido también se ha afirmado expresamente que la conducta criminal comprende todo proceso de reclutamiento o alistamiento formal o informal lo cual es muy importante en el caso de los grupos armados no estatales lo que quiero simplemente apuntar es que esta interpretación parece bastante adecuada para integrar potencialmente todas estas nuevas realidades que englobamos en la noción actualmente más adecuada como decía de asociación con los grupos armados es más adecuada en mi juicio porque por el límite de edad que es el límite general de edad de los 18 años porque sí que incorpora ya esta dimensión de género en la definición como he puesto de manifiesto antes y porque en general permite un tratamiento más integral más comprensivo de las distintas realidades bueno esta interpretación del reclutamiento del crimen de reclutamiento de alistamiento tiene como voy a tratar de poner de manifiesto a continuación importancia para el caso de las de las niñas en cuanto a la otra conducta la participación activa el aspecto esencial de la jurisprudencia ha sido que tiene que confirma como además ya se establecía claramente los trabajos preparatorios del estatuto de Roma que tiene un alcance más amplio que la noción de participación directa que figura en el DIH se decían los trabajos preparatorios que los términos utilizar y participar se han adoptado a fin de buscar a fin de abarcar tanto la participación directa en el combate como la activa en actividades militares relacionadas con el combate por ejemplo la exploración el espionaje el sabotaje y la utilización de niños como señuelos correos o en controles militares no quedan abarcadas las actividades que no guardan relación claramente con las hostilidades bueno esta orientación es coherente quiero decirlo con la posición siempre defendida por el CICR sobre la base del artículo 4.3c del protocolo primero en el sentido de que el objetivo último es mantener a estos niños fuera del conflicto armado en términos que van más allá de la cuestión de la participación directa en hostilidades La Corte Penal Internacional y análogamente el Tribunal Especial para Sierra Leona han elaborado un denominado test del riesgo que en virtud del cual digamos que para la aplicación de esta noción de participación activa se considera que son tales aquellas que entrañen para el menor de 15 años el riesgo de constituir de constituirse en un objetivo potencial para el enemigo o un blanco eventual para el adversario y lo señalo simplemente para destacar que en ningún caso estos tribunales han utilizado la expresión objetivo militar legítimo aunque hay una cierta tendencia a veces a establecer una equiparación en cualquier caso este test del riesgo implica la necesidad de valorar caso por caso si existe o no existe participación activa y tenemos ya jurisprudencia en la que por ejemplo en el caso Taylor se considera que los niños que estaban encargados de la vigilancia de explotaciones mineras estaban participando activamente no tanto por la contribución de sus recursos económicos al esfuerzo de guerras como por el riesgo que entrañaba para el menor por tratarse de una zona expuesta a ataques por parte del enemigo he dicho todo esto comentado todo esto sobre todo porque en este contexto se plantea la controversia sobre la eventual extensión del concepto de participación activa a las niñas menores de 15 años que tienen dentro del grupo asignados roles de explotación doméstica o de explotación sexual como me estoy alargando un poco más de lo previsto voy a sintetizar un poco lo que quería añadir a continuación en el caso Taganda ante la Corte Penal Internacional se planteaba concretamente la cuestión también adicional que me parece importante y que evita realmente pronunciarse claramente en la Corte que es de la pertenencia formal o no de estas niñas y niños al grupo su condición o no de miembros del grupo porque este era uno de los argumentos importantes de la defensa de Taganda en el caso de niñas asociadas con grupos armados que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros del grupo la idea era que la protección que el DIH otorga a través de la categoría de los primeros de guerra no se aplica al caso de las conductas de miembros del mismo grupo entre miembros del mismo grupo al responder a estos argumentos de forma negativa hay un momento en el que la sala de primera instancia de su sentencia de 4 de enero de 2017 afirma expresamente que como ha llegado con otros argumentos en particular considerando que la violación la sexual son conductas prohibidas en todas circunstancias y con independencia de cualquier estatuto jurídico a raíz de este razonamiento se considera que no es necesario pronunciarse expresamente sobre la condición o no de estas niñas y niños como miembros formales del grupo armado pero es una cuestión importante para la definición de su estatuto jurídico que ha quedado ahí en alguna medida planteada y si quiero señalar que la sala de cuestiones preliminares en un determinado momento hizo una afirmación muy importante cuando afirmó en la medida en que se pueda considerar que estas personas han sido reclutadas o alistadas en este grupo la sala considera oportuno destacar que como principio general del derecho existe el deber de no reconocer las situaciones creadas por determinadas violaciones graves del derecho por determinadas violaciones graves de normas de derecho internacional bien esta referencia a las violaciones graves de determinadas normas de derecho internacional creo que demanda una reflexión más profunda sobre este aspecto fundamental de la pertenencia o no en cualquier caso de estas niñas y niños al grupo y finalmente el tratamiento brevemente de la violencia sexual en relación es decir la relación entre este crimen y este tipo de situación de asociación con grupos armados y la violencia sexual bueno son evidentes las polémicas que suscitó el caso el caso Lubanga que no obstante contribuyó de una forma así decisiva precisamente a la toma de conciencia sobre el impacto que tiene el reclutamiento el uso sexista y las violencias sexuales la prevalencia de violencia sexual contra estas niñas quisiera ya en este sentido concluir lo siguiente el reclutamiento y el alistamiento y el uso para participar activamente en hostilidades son conductas criminales diferentes una cuestión importante para estas niñas que se suscita sería si el reclutamiento o el alistamiento deben tener como propósito el uso para participar activamente en hostilidades si implica algún tipo de alistamiento militar o si puede establecerse genéricamente en razón de cualquier función que tengan asignadas estos menores de 15 años en el grupo armado le voy a decir que la literalidad del texto el hecho de que los elementos de los crímenes no se especifique nada al respecto y en general la jurisprudencia tienden a configurar estos crímenes de reclutamiento o alistamiento como tales con independencia de cuál sea la naturaleza de las funciones asignadas a estos niños y niñas es decir incluyendo incluso roles periféricos por utilizar una expresión del tribunal especial para Sierra Leona de acuerdo con esta interpretación por lo tanto quiero simplemente señalar que me parece que cabe perfectamente la posibilidad de que atendiendo al modo en que son incorporadas asociadas al grupo muchas veces el mismo método de que para los niños a los que luego se les asigna participación activa en el mismo acto miembros de la misma familia niños y niñas por ejemplo hemos visto en el caso de Onguén que pueda haber en el caso de estas niñas asociadas crimen de reclutamiento o alistamiento con independencia de que haya o no participación activa y de que sus roles luego sean otros aunque en muchos casos el rol ex-misto es un rol mixto ya he dicho que hay muchas veces participación activa quería simplemente señalar adicionalmente que pese a lo que acabo de señalar el caso Lubanga el hecho de que hubo ciertas limitaciones en cuanto a la manera en que la fiscalía enfocó el tratamiento de las violencias sexuales contra estas niñas asociadas en grupos armados y esas deficiencias digamos en el enfoque inicial hicieron que toda la atención se concentrase precisamente en la inclusión de en la otra conducta en la calificación como participación activa de niñas que tenían asignados roles relativos a la esclavitud doméstica sexual matrimonios forzados embarazos forzados etc. en este aspecto tenemos claramente unos trabajos preparatorios que excluyan expresamente termino en unos minutos que excluyan expresamente las actividades se dice que claramente no guardan relación con las hostilidades como la entrega de alimentos a una base aérea o el uso de servicios domésticos en el hogar de un oficial basándose en estos trabajos previos claramente la corte penal internacional y el tribunal especial para se habla una en otro contexto han rechazado que las niñas que tienen asignados estos roles estén realizando una participación activa simplemente señalo que la entonces relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas y posteriormente en el momento de la sentencia en el voto disidente de Odio Benito había una defensa de una consideración de todas estas funciones incluso las de carácter las vinculadas a la violencia sexual y de género una calificación como apoyo esencial o apoyo directo al funcionamiento del grupo no tanto a las hostilidades sino al propio grupo como digo esta construcción puede resultar más forzada que la que planteaba en relación con las otras conductas criminales aunque no obstante sí que creo que sería necesario profundizar más en la conceptualización de estas actividades domésticas rutinarias cuando quedan militarizadas y organizadas al servicio de grupos armados es significativo que el código LIEBER ya por ejemplo incluyese a las vivanderas en la categoría de las prisioneras de guerra en caso de captura como expresión de los riesgos a los que quedaban expuestas estas mujeres y niñas por el simple hecho de acompañar a los ejércitos bueno en todo caso con independencia de de la interpretación que y el desarrollo que puede hacerse de estas conductas a las que acabo de hacer referencia es evidente que hay un otro aspecto muy importante en el tratamiento del fenómeno que es el recurso a las disposiciones del estatuto sobre violencia sexual y de género en el marco de la categoría de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad esta ya es una cuestión que corresponde más bien a los destacados especialistas en esta materia de otra de las mesas que escucharé con muchísima atención simplemente sabemos que se han producido hay una serie de hitos importantes el último pues lógicamente es el de esta reciente sentencia de 4 de febrero de 2021 en el caso Owen donde ya hay una condena también por matrimonios forzados en el marco de la categoría de los crímenes contra la humanidad puesto que no hay una tipificación expresa actualmente en el estatuto de Roma de este crimen y ha dado lugar también por ello a interpretaciones más complejas y también aparece ya una primera condena por embarazo forzado otra de las figuras que también incorpora el estatuto el estatuto de Roma lo último y no voy a entrar en ello pero simplemente lo quiero apuntar y remitir al tema de la cuestión también de los retos que se enfrentan en cuanto a los procesos de liberación o desvinculación de estas niñas de los grupos armados y la reintegración posterior venimos de un marco que es el de los procesos de DDR que no es el adecuado ni conceptualmente para estas niñas no se trata tanto de desarme y desmovilización como de liberación y reintegración y hay todo un marco un nuevo marco concretamente el denominado RR basado en las siglas en inglés liberación y reintegración que tiene que ser desarrollado y que ha de permitir que se ofrezca a las niñas diferentes opciones por la diversidad de las experiencias los procesos de DDR pueden ser una opción importante y es necesario garantizar el acceso y la dimensión de género de estos programas pero es mucho más importante también la creación de marcos no solo conceptuales sino también operacionales y de nuevos programas adaptados a las necesidades más específicas de las niñas sobre esto saldrá recientemente en breve una publicación con la profesora Abril y como no hay tiempo de profundizar en más ya ha agotado con mucho el que me correspondía simplemente remito a la importancia de esta cuestión también muchas gracias muchas gracias Rosario por tu brillante exposición que tantas cuestiones y preguntas suscitan ¿verdad? tenemos aquí la primera pregunta aunque va dirigida en general a toda la mesa pues un participante pregunta que habiendo participado en misiones de paz de la ONU había observado como se producía un problema que desde su punto de vista es muy grave que es la impunidad del personal que participa en operaciones de paz en relación con estos crímenes de violencia sexual precisamente amparados por la inmunidad que les protege esta pregunta tan interesante quizá aunque podríamos abordarla ahora como vamos a tener una mesa redonda que precisamente se va a centrar en la responsabilidad penal por los actos de violencia sexual pues simplemente me limitaré a decir que bueno que si es un problema que ha suscitado muchísima preocupación en el ámbito de Naciones Unidas en los últimos años porque es cierto que muchos de estos actos de violencia sexual son precisamente perpetrados por miembros de las operaciones de paz y hay informes que corroboran estos hechos entonces pues hay iniciativas para luchar contra esta impunidad iniciativas y propuestas que van desde exigir la responsabilidad a la propia organización internacional a Naciones Unidas por actos realizados por sus agentes o a los estados que facilitan estos contingentes pero luego estaría la responsabilidad personal y el enjuiciamiento de estas personas pues bien por el por el propio estado receptor o bien por los estados a cuya nacionalidad pertenece esta persona o bien se plantea también la posibilidad de acudir a la jurisdicción universal o a los tribunales internacionales pero todo esto son cuestiones que como digo quizás se van a abordar en más profundidad en la siguiente mesa redonda y es mejor ahora dejarlas abiertas una segunda pregunta que va dirigida a ambas ponentes es que se pregunta en las ponentes han dicho que las mujeres no son per se vulnerables pero tradicionalmente se han considerado como tal que que consecuencias tendría ello en el tratamiento de las mujeres en todos los procesos de paz esta pregunta pues va dirigida a las dos ponentes de manera que les cedo la palabra pues muchas gracias por la pregunta efectivamente es algo en lo que hemos hecho en capi en el peligro las desventajas que puede tener el considerar por el hecho de ser mujer a la mujer en el ámbito del conflicto armado como como parte de un colectivo especialmente vulnerable lo cual evidentemente tiene repercusiones sobre todo a la hora de considerarla en los procesos de reconstrucción o posconflicto como un acto relevante esto es uno de los pilares en los que se asienta creo yo que también nos hablarán más adelante la agenda mujer es paz y seguridad que es en la protección de la mujer por un lado contra estos actos de violencia y en lo que es el desarrollo del propio conflicto y por otro lado considerarla como actora en todas las fases del conflicto entendido como tal lo que sería la circunstancia previa a ser posible para poder evitar el surgimiento del conflicto abierto durante el conflicto y con posterioridad al mismo en lo que son las mesas de negociación los procesos de paz etcétera para lo cual es necesario lo cual conlleva muchos requerimientos para que una mujer para que las mujeres puedan participar de manera con pleno derecho en este tipo de procedimientos de reconstrucción post-conflicto es normalmente necesario que hayan llegado a ciertos puestos en la propia estructura de su estado y que tengan determinadas cualificaciones con lo cual entra también aquí el problema del derecho a la educación de las niñas evidentemente y de las mujeres luego por otro lado no se puede dejar de lado el hecho de que después de un conflicto como bien es cierto que la mayoría de los combatientes son hombres por desgracia lo que más queda cuando termina el conflicto son mujeres que no son solo las que van a tener que levantar el país sino además las que van a educar a las nuevas generaciones que puedan sostener esta situación de paz o sea que esta participación de mujer como actora relevante es que es fundamental es que es innegable es que es o sea está en los hechos y en este sentido como digo la agenda mujeres paz y seguridad sí que ha hecho hincapié en esta faceta Sí me gustaría también añadir en el mismo sentido compartiendo perfectamente esta reflexión sobre también el no limitar en general la visión y la agenda mujeres paz y seguridad a la violencia contra la mujer como víctima sino el papel de actora y luego ya en el marco del DIH compartiendo plenamente esto quería añadir también que a veces su pregunta tiene mucho que ver con todo el tema de las construcciones sociales del género y de los roles las protecciones especiales en algunos casos tienen claramente un fundamento objetivo por ejemplo cuando se protege a la mujer teniendo en cuenta el hecho biológico de la maternidad hay un fundamento objetivo pero otras veces y se ha señalado ya en varias ocasiones por ejemplo a la hora de identificar los bienes jurídicos que se protegen en los crímenes de violencia sexual pues tradicionalmente hemos estado viendo cómo se hacía depositaria a la mujer de estos atributos del honor de la mujer lo cual oculta muchas veces la naturaleza violenta de estos crímenes hay un aspecto que conecta mucho con el cambio de orientación en cuanto a los bienes protegidos y luego con el hecho efectivamente de que cuando se construyen protecciones especiales es muy importante investigar cuál es el fundamento porque en esa protección especial puede haber efectivamente una visión de la vulnerabilidad o la victimización de la mujer que es discriminatoria en sí misma en el caso de las violencias sexuales como digo puede resultar así de este modo por ejemplo también se ha argumentado que incluso cuando se establecen protecciones especiales como el que haya instalaciones separadas para hombres y mujeres en el caso de prisioneros de guerra etcétera algunas autores han apuntado bueno podemos construir esas protecciones sobre la base de bienes jurídicos neutros el derecho a la intimidad etcétera y no en la idea de la protección del pudor de la mujer de manera que depende la protección especial hay ciertos aspectos en la vulnerabilidad que tienen que ver con las realidades sociales y con la construcción de los roles y también hay que analizar en profundidad en cada caso hay otra pregunta que va dirigida igualmente a ambas ponentes teniendo en cuenta que las repercusiones negativas que el concepto de honor tienen el tratamiento de estos crímenes como es casar por ejemplo a las agredidas con el agresor para salvar el honor del grupo o perdonar así la agresión con una satisfacción al grupo creen las ponentes que sería más interesante eliminar los conceptos de honor y de pudor y cambiarlos por ejemplo por el de indemnidad y el de libertad sexual sí bajo mi punto de vista efectivamente conceptualmente no hay duda de que hoy en día este concepto del honor no bueno no es práctico y de hecho no es el que se está utilizando en la práctica si somos específicos y la pregunta si yo creo que se debería cambiar el texto de las convenciones creo que hay que tener en cuenta lo difícil que es ratificar un tratado de esta magnitud y que lo ratifiquen tantísimos estados entonces creo que esto se ha suplido por la propia evolución del derecho del derecho internacional del derecho penal internacional el texto y el lenguaje que utiliza ya el estatuto de la corte penal el lenguaje que utilizan los propios códigos penales nacionales las propias el soft law del consejo de seguridad de naciones unidas etcétera entonces como tal si yo me metería en cambiar el texto concreto de las convenciones y los protocolos no porque creo que sería muy problemático por lo que ello conlleva procedimentalmente Sí comparto también esta opinión quería añadir que ya la profesora Escobar lo decía en su intervención al principio como esta ha sido una de las grandes aportaciones de la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ya las primeras sentencias relevantes en esta materia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia incidieron de una manera muy clara y muy necesaria en la determinación del bien jurídico sin necesidad de esa reforma normativa lo que sí es cierto es que en los desarrollos posteriores o en la manera importante también en que el propio estatuto y el derecho penal internacional han incidido luego en las legislaciones nacionales en las nuevas legislaciones yo creo que hay claramente en este aspecto el cambio se ha producido ya y quizás ha llegado un poco tarde también en otros aspectos ha sido muy importante por ejemplo el tema de la prostitución forzada y la esclavitud sexual fue necesario que algunos informes de la relatora especial de la violencia contra la mujer cuando se estaban redactando estos primeros estatutos de los tribunales penales ad hoc pues incidieran a partir de la experiencia que también recordaba la profesora Escobar de las mujeres de Solat en el caso de los japoneses y de la segunda guerra mundial a partir sobre todo de los informes sobre estas experiencias se puso de manifiesto que lo que teníamos ahí no era la calificación de prostitución forzada no era la adecuada era una situación de esclavitud sexual el término el crimen entra así junto con otros ya en una tipificación mucho más sistemática en el caso del estatuto de Roma y esta es la manera en la que también se están desarrollando nuevas calificaciones para adaptarse a nuevas realidades el tema de los matrimonios forzados está planteando muchos retos por ejemplo el tribunal de Sierra Leona acuñó una expresión en la esclavitud conyugal es decir realmente yo creo que lo importante ahí ahora mismo es la interpretación y la aplicación del derecho las reformas legislativas no son ni necesarias ni convenientes y esa es la razón por la que tiene tanta importancia el estudio del derecho internacional consuetudinario este enfoque yo creo que mucho más importante que viene priorizando el CICR desde hace tiempo y ahí es donde ya el derecho internacional consuetudinario yo creo que ese cambio está completamente consolidado muchas gracias la siguiente pregunta va también dirigida a la profesora Finaga se pregunta si ya que existe ese trato diferente en la protección de las niñas en los conflictos armados internacionales y en los conflictos armados internos ¿a qué se puede deber esta diferencia si además en la actualidad la mayor parte de la mayoría de los conflictos armados no son precisamente de carácter interno? Bueno pues agradezco la pregunta en realidad yo creo que la respuesta está en lo que acabo de señalar en cuanto a la importancia del derecho internacional consuetudinario las normas elaboradas a partir de ese estudio de la práctica ampliamente documentado y que se mantiene actualizado por parte del CICR son las que permiten ya establecer ahí unos estándares de protección tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales que son los que en la actualidad realmente tienen importancia el reto es conseguir estar en la garantía del respeto y en la aplicación de esos estándares yo creo que más que en la necesidad de nuevas normas es cierto que se han producido todos esos cambios en la naturaleza de las guerras en la situación de la población civil y en concreto de las mujeres y muy especialmente estas nuevas realidades para las niñas pero yo creo que tenemos normas que perfectamente pueden adaptarse a estas realidades el reto está en buscar las respuestas adecuadas y los mecanismos de garantía y de protección adecuados para hacerlas efectivas sí H-Sida como arma de guerra en el que se ordenaron en el que se ordenaron expresamente a soldados infectados de VIH-Sida que violaran a mujeres enemigas Tutsi para infectarlas y en el que hay testimonios de la implicación de mandos militares y políticos en estas órdenes quería preguntar si en este último lustro se ha efectuado algún tipo de avance de reglar a efectos de derecho internacional penal este hecho o si todo dependerá a nivel de jurisprudencia en concepto de pruebas siendo la sentencia prosecuto Rube Bamba el camino a seguir muchas gracias muchísimas gracias por la pregunta y por el interés la cuestión es muy interesante voy a ser breve porque como nos ha dicho Sonia vamos a tener una mesa específica en materia de derecho penal internacional y evidentemente se entrará en estas cuestiones hasta donde yo sé desde luego no hay que no se han producido modificaciones en este sentido y efectivamente el problema en estos casos no es exactamente por el derecho sustantivo de la tipificación de los crímenes en sí sino las formas de responsabilidad en este caso podría ser la responsabilidad superior como tipo de responsabilidad penal por omisión es sin duda ninguna uno de los problemas más grandes ante los que nos enfrentamos a la hora de castigar este tipo de crímenes es los tipos de autoría que regula no tanto como digo con la tipificación de los crímenes que no ofrece tanto problema creo yo en la práctica sino en la instrucción y la posterior persecución sobre todo cuando se trata de mandos etcétera que en realidad muchas veces físicamente no han cometido el crimen sino que a través de la omisión de determinadas conductas de control que deberían haber llevado a cabo se les considera autores o se les podría considerar autores y sí que un apunte quería hacer respecto del artículo que usted menciona en ese artículo se menciona la sentencia contra Benba en la cual se le condena pero desgraciadamente hay que decir que unos años después no sé si tres años después o algo así la cámara de apelaciones lo absolvió o sea que sería interesante que lo tuvieran en cuenta porque precisamente surgen estos temas de digamos de formas de autoría muchas gracias muchas gracias como estamos ya en hora para comenzar con la siguiente mesa redonda vamos a darla por concluida quiero agradecer a la profesora Finaga y a Beatriz Garrigue su participación en esta mesa redonda sus interesantísimas y brillantes exposiciones y también pues a todas las participantes también su aportación y sus preguntas en relación con los temas que se han tratado en esta mesa redonda muchas gracias muchas gracias muchas gracias perdón perdón decía que muchísimas gracias a todos los participantes a las tres participantes en esta mesa gracias también a quienes han formulado preguntas que ha conseguido que no sea solamente una exposición formal y si les parece como llevamos ya un rato largo en el seminario y estar delante de un ordenador a veces cansa más que estar presentes en una sala vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos para que podamos retomar todos fuerzas a las 12 y 14 minutos exactamente comenzaremos con la siguiente mesa redonda muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias